El Colegio de la Biblia La Biblia 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 de la Biblia El Colegio de la Biblia La Biblia de la Biblia El Colegio de la Biblia Ahora si pueden A ver Leo No está el otro Les voy a presentar a Jesús He un nombre intolerante Ay no, a mi me da la mesa Saluda a Jesús, no duda, tú estabas queriendo salir, estamos probando los quesos, esta clase se llama vitivinicultura, ahí están todas las demás, venimos a comer según nada más con el cuero y nos quedamos aquí. Bueno, solo una hora, una hora. No, la verdad no tomamos esto, esto es lo que tomamos con el cuero. Es que si ya vengan a hacer videos con el cuero, veanlos. Voy a poner una lámina en frente. Mi cara poniéndose bien glamurosa. Peña, está durmiendo Peña. Así de bonito está el lugar donde venimos. ¿Cómo te metes? Me mando fuerte. No, pero no pasa nada. En la noche dicen que... Lo bueno es que todavía es de día. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me veo tan oscura? Ah, sí. Porque estamos de nivel. Es que hoy nos toca vitivinicultura, como les dije hace rato. Probamos un queso asqueroso. ¿Qué es azul? ¿Qué dice? No. Está en venta. Esta es propiedad. Eh, para que vean que no quieran comprar esa casa. Ella es el verde. No, no, no. Ay, pero estuvo bien rica mi gordita, la verdad. Yo quería una casadilla de pollo, pero no hubo casadilla de pollo. Es que ya se hizo famoso porque ya no hay. ¿Ya no? Ya no hay. Sí, pero es bien temprano. Ya no hay. Pero bueno. Oh, mira, los perros no están ladrando porque están comiendo hasta allá. ¿Me viste? Sí. Sí. Pues es que está bien porque es un terreno muy grande. Claro, claro. Ajá. Luego polarizado. ¡Caro cumpleaños! La otra semana. Si quieren felicitarla, déjenla en los comentarios y ya se las enseño. Y... Pero pues no la voy a ver porque nos vamos a ir de vacación. Ah, sí. Me grabaré en mañana. Sí. Que grabe o que haga vlog y ya después les digo que hice su cumpleaños. ¿Qué pasa con sus amigos? Creo así, ¿no? Ah, pero eso es en abril. Bueno, está planeando. Mi amiga. Ah, su mejor amiga. Con su mejor amiga y su novio. Con voz de corazón. Ahora anda bien enamorada. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Todo el día está ahí. Con sus ojos en corazón. Quiero WhatsAppicio. Sí. Ah, y se lo puse en WhatsApp. No es cierto. Bueno, no, ahorita ya no, pero sí se lo había pasado. Antes. Antes sí me la viví ahí. Ah. ¿Te acuerdas cuando te dije, es que ya no te la pasas en el teléfono? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Yo voy a dejar de grabar. Yo voy a dejar de grabar. Yo voy a dejar de grabar. Es que, hubo, hubo casi problemas ahí. ¿Sí? ¿Por eso? Porque es que igual y no puedo contestar. Siempre hay tiempo para todo y yo te dejo. Ajá. Pero... Es que también deben de comprender que cuando uno estudia a veces no tiene todo el tiempo en el mundo para los novios. Y eso deben de... Ahí también se debe de ver el amor porque deben de comprender y ser pacientes. Ya me entiende y ya me apoya. Y ahora me duele más mi corazón. Ahora me duele más mi corazón porque ya no escribimos tanto. Y hasta me regañe y me dice, apúrate a tu tarea. Sí, ahí escribes tu reunión. Me manda un mensaje y apúrate a tu tarea. Eso es un amor bueno. Si su novio le dice, no entren a clase, no hagas tarea, mejor vámonos acá, no las quiere porque no quiere un bienestar para ustedes. Un futuro juntas. Un futuro juntas, vean. Ay Dios. Miren, vean. Ahí están. ¿Se vieron al perro? Ese perro me dio miedo. Pero bueno, ya voy a dejar de grabar. Ya vamos a llegar a la avenida donde tenemos que guardar nuestras cosas. No, pero ya estamos aquí desde la escuela. Ahorita les graban un ratito. Ya me doyó la mano. Día a día es calor.